Bueno y vamos a hablar ahora del Deportivo Cuenca, equipo que se prepara para medir al Barcelona con este tema de no tener técnico aún por lo de la salida de Soler, vamos a ver qué es lo que le ocurre al Deportivo Cuenca y de qué manera actúan con celeridad sus directivos para poder contratar a uno, ¿no? Lo que sí es cierto es que Fernando Moya fue presentado el día de ayer precisamente como nuevo preparador de arqueros del conjunto del Deportivo Cuenca. Los detalles, dígame. Yo me había olvidado de Fernando Moya, hace mucho tiempo que no lo había escuchado y él fue arquero de algunos equipos, especialmente la capital de la República, Fernando Moya. Estuvo en el Nacional, me parece. Sí, me parece que estuvo en el Nacional, en Liga Deportivo Universitaria también. Tuvo un breve paso. No descoyó, pero fue un arquero. ¿Te acuerdas de Carlos Enríquez? Sí, Deportivo Quito. Fue seleccionado también. Sí, en esa talla. Fue Fernando Moya. Así que me sorprende ahora, lo veo como preparador. Muy bien. Vamos a revisar entonces la palabra de Fernando Moya y lo que ha significado ya su integración a filas del conjunto del Deportivo Cuenca. Este miércoles fue presentado Fernando Moya como nuevo preparador de arqueros del Deportivo Cuenca. Con dilatada trayectoria, pondrá todos sus conocimientos a servicio del Expreso Austral. Viene bajo la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico y el apoyo de la dirigencia para realizar su trabajo. Bueno, primero que nada, como yo digo en todos los actos de mi vida, siempre le doy gracias a Dios por las oportunidades que se presentan. Agradecer la confianza de la directiva del Deportivo Cuenca, de la gente que trabaja acá en la parte de los entrenadores. Y como digo, vengo con una ilusión grande y con un recorrido bastante importante. De haber preparado durante 17 años arqueros en el fútbol ecuatoriano, en la ciudad de Quito. Y esta puerta que se abre, pues para mí es una opción para dejar el recorrido en camino. Y ojalá lo podamos hacer, y como digo, con Deportivo Cuenca, que es una gran institución, a la cual uno también siempre lo ha seguido a través de la carrera deportiva. Y esperemos que hoy día podamos empezar un proyecto y consolidarlo en esta parte del año. Moya aseguró que conoce los porteros que tiene el Deportivo Cuenca. Y con ellos irá a fortalecer varios aspectos que beneficien al club. Bueno, el estilo de trabajo, pues prácticamente, yo creo que es común en la mayoría de los preparadores de arqueros. Partimos que hay ejercicios de base o ejercicios primarios. Tenemos entendido que hay que tener ejercicios de potenciación, de reacción, de coordinación. Coordinar mucho con lo que es la parte técnica de trabajos con ejercicios con el pie. Es decir, o sea, lo que creo que todos los entrenadores de arqueros en el mundo realizamos.